El varito no entre con marca de tres, el cayuco, dale Dani Oye, cayuco, oye, mi chacha, mira, baila, 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 cayuquín Como tú bailas, como tú gozas, mi chacha, chacha Oye, cayuco, oye, mi chacha, chacha Cayuquín, cayuquín, mira, ven que yo te invito a bailar Y a gozar mi rico chacha, que suena sabroso, mamá Oye, cayuco, oye, mi chacha, chacha Vaya 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 Gracias por ver el video. Gracias.